Ahí estamos. Ahora sí, vamos a empezar entonces con nuestra clase de matemática, pero antes de ello, quiero que usted se dé un fuerte abrazo. A ver, démonos todos un fuerte abrazo. Quizá mamá o papá el día de hoy nos abrazaron, pero yo quiero que usted hoy se dé un abrazo. Ahora, apriétese lo más fuerte que pueda. Muy bien. Ahora que ya se abrazó, es importante que usted se dé muchos besitos. Pero ¿cómo se va a dar usted besitos? ¿Será así? Bien, diga, me quiero, soy muy inteligente, soy muy hermosa, soy muy hermosa. Y a ver, póngase besitos en todo el rostro. Yo estoy segura que en su casa no le hacen falta los abrazos ni los besos, pero es muy importante también que nosotros nos auto amemos, nos auto valoremos. Es cierto que nosotros como personas muchas veces fallamos, tenemos pues muchos defectos. Quizá en ciertas áreas de mi vida yo soy buena y en otras pues no soy mala, ¿verdad? Pero debo de aceptarme tal y como soy. Sí, yo soy blanquita, morenita, bajita, chaparrita, gordita, delgadita. Yo me tengo que aceptar, ¿sí? Porque yo soy hermoso o hermosa. Recordemos que nosotros estamos hechos a la imagen de... ¿De quién? ¿Alguien sabe? De Dios. De Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Muy bien, de Dios. Y si nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, pues entonces Dios es hermoso y por ende nosotros también lo somos. ¿De acuerdo? Que sí somos muy diferentes, somos muy diferentes. ¿Y saben qué? Eso es lo bueno, que todas las personas de este mundo sean diferentes. Porque imagínense, usted va a la tienda y ve al vendedor que es igual a su papá, y su papá es igual al vecino, y el vecino es igual a su primo. Todos iguales. Entonces ya no podríamos diferenciar realmente quién sería nuestro papá, nuestro hermano, nuestro primo, quién sería nuestra mamá. Entonces, los seres humanos somos muy diferentes, tenemos rasgos distintos que nos caracterizan, ¿verdad? Y unos pues tienen ojitos más grandes, otros ojitos más chiquitos, y sucesivamente. Pero independientemente de nuestro físico, nosotros somos realmente hermosos y hermosas. Es por eso importante, mis niños, que usted se ame, que usted se quiera, que usted se valore. Para que los demás lo valoren, pues usted también tiene que valorarse y tiene que amarse. Es por eso que yo les dije que usted necesita darse un fuerte abrazo y muchos besitos, ¿verdad? Porque usted se merece eso y mucho más. Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a iniciarnos la clase del día de hoy. Y quiero que tengan a la mano el libro de matemática. Y les voy a decir en este momento a qué página nos vamos a ir. A la página número 60. Tenemos ahí como título, Conectados. En estas dos páginas nosotros nos vamos a informar un poco. Pues tenga participación a la hora de leer. Cuando nosotros activamos nuestro cerebro y hacemos que nuestro cerebro entienda lo que estamos leyendo, lo activamos instantáneamente. De esta manera nosotros vamos a activar nuestro cerebro para poder comprender los ejercicios que el día de hoy vamos a ver en el curso de matemática. Entonces, no sé si ya estamos acá. ¿Quién quiere decir conectados? Señor. Señor, ¿qué página está? Estoy en la página 60. ¿Ya? ¿Ya estamos todos? Ya, señor. Gracias. De nada. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a participar de una u otra forma. Todos los que estamos acá presentes en esta clase vamos a tener participación. ¿De acuerdo? Y le voy a pedir a Amy Sofía, por favor, Amy Sofía, vayámonos a nuestro primer recuadrito que es el recuadro celeste y usted va a leer ese primer parte. ¿De acuerdo? Va a empezar donde dice el zoológico y va a terminar donde dice orellana. ¿De acuerdo, Amy? Amy, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. El zoológico La Aurora estaba ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. fue inaugurada el 25 de diciembre de 1904 durante el gobierno del docente José María Orillano. Muy bien, presidente, ¿verdad? Muchas gracias, Amy. La siguiente participación es de Luis André. Luis André, por favor, lea el siguiente párrafo del mismo recuadro. ¿Sería este? Actualmente cuenta con más de 100 años de 100 espaciales de distancias y alrededor de 1.500 militares están divididos en distancias. También en distancias, áreas que van a África, área de fauna, Australia, lauda, el zoológico La Aurora, el conci... consideraron uno de los mejores en Latinoamérica. Muy bien, no sé si fue el internet, pero lo escucho un poquito de interferencia. Gracias por su participación. No, señor, es una página y un número de hoja. Es la página número 60 de Matemática. En este momento le toca la participación a Maya Fer. Maya Fer, por favor, háganme... Cotenga, por favor, la lectura del recuadro rosadito que tenemos acá. Solamente va a leer el primer par, de acá a acá. ¿Estamos? ¿Estamos preparadas, Maya Fer? ¿Estamos preparadas? ¿Estamos preparadas, Maya Fer? Señor, yo creo que Maya Fer está conectada, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿ya localizó la lectura? Disculpe, ¿dónde leo? Donde está el recuadro de los conejitos. Vean, el recuadro de los conejitos solamente va a leer el primer párrafo, en donde empieza con la palabra entre y termina con la palabra crías. Haga eso. Entre los mamíferos, los conejitos son famosos por su capacidad para reproducirse, ya que durante el año pueden tener múltiples camadas de hasta siete crías. Muy bien, gracias. Vamos con Daniela Alejandra. El siguiente párrafo de ese cuadrito, Daniela. En Australia, la especie fue introducida por un color británico para cazar durante su estancia en la isla más grande del Pacífico Sur. En el año 1859, eran 24 conejos y se multiplicaron tanto que en la actualidad se estima una superpopulación de 150 millones, por lo que son considerados una plaga sorprendente, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Vamos con el recuadro en donde encontramos a un perro policía. Y le va a tocar la lectura a Nicola Alessandra. Nicola Alessandra, lea el primer párrafo, por favor, donde empieza por qué y termina personas. Termina en la palabra de personas. Termina en la palabra de personas. Mi amor, el primer párrafo, ajá. Muy bien. Por los perros olisquean todo con mucha atención. El olfato del perro le es esencial para recibir información de su entorno y para relacionarse con los demás, ya que es un servicio más desarrollado. Se estima que los canos tienen entre 200 y 300 millones olfativos. Por lo que tenemos una cifra impresionante si se comprara con los 5 millones que tienen las personas. Por lo que el sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de la persona. Muy bien, ahí estamos. Gracias. Salazar, ¿quería comentar algo? Yo, señor. Mi amor. ¿Qué dijo, señor? Es que no la escuché. Que si quería comentar algo. O sea, mandó un mensaje en esta plataforma. Yo creí que me lo iba a decir algo, pero ya no me acuerdo qué le iba a decir, pero no sé. Ok. ¿Alexander? Yo, señor. ¿Usted está levantando la mano, Alexander? No. Ok. Bueno, vamos con Mario Samuel. Mario Samuel, le toca el pequeño párrafo que quedó de ese cuadrito en donde está el perro policía. Bueno, señora. Salvamentos de tensión, de explosivos y drogas. Los perros se han convertido en una ayuda para la seguridad de muchos países gracias a su buen jato. Muy bien. Bien, vamos con Ana Valesca. ¿Dónde está el koala Ana Valesca? En primer párrafo. Ahí está, sí. ¿Sabes cuál es el animal más dormilón? Si tu respuesta es el perezoso, estás equivocado. El koala duerme 22 horas promedio al día. Dos horas más que el perezoso. Entonces, ¿cuántas horas duerme el perezoso? Muy bien. ¿Cuántas horas duerme el perezoso entonces? Veinte. 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 Veinte, porque el koala duerme dos horas más y el koala duerme 22 horas. Entonces, el perezoso duerme veinte horas. Muy bien. Vamos con Samuel Alessandro. El siguiente párrafo del mismo recuadro, por favor. ¿El recuadro verde? Sí. El koala es un mamífero marsupial que habita en Australia, capaz de dormir casi todo el día, encajado entre las bifurcaciones de las ramas... Eucalipto. 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 El aseo personal. Las dos horas que permanece... Se diseña una cosita más. Se dedica a comer y su aseo personal. Muy bien. Solamente le tocaría una línea y media al compañero Ángel Eduardo. Lo último de ese recuadro, por favor. Dice, todos los animales son vagos, pero algunos son más dormilones que otros. Muy bien. Gracias. Génesis Camila, el recuadro donde se encuentran los lujitos en la montaña rusa. El primer párrafo, por favor. Génesis. El relámpago es considerado el juego mecánico más importante de Centroamérica. La montaña rusa se trata de una montaña rusa recién enamorada en el parque rusa. La montaña rusa se trata del Instituto de Recreación de los Trabajadores. Irta, ubicado en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, La montaña rusa cuenta con 393 metros del largo y su recorrido y su recorrido dura apenas 120 segundos. Es decir, dos minutos. Te imaginas la velocidad. Gracias. Gracias por su participación. María Alejandra, termine ese recuadro, por favor. La montaña rusa. El relámpago tiene capacidades para 27 pasajeros distribuidos en tres carros con nueve asientos cada uno. ¿Por qué crees que se llama relámpago? ¿Por qué crees que se llama relámpago? ¿Usted por qué cree que se llama relámpago? Porque va muy rápido. Porque va muy rápido, ¿verdad? Relámpago. Muy bien. Vamos con el siguiente y le toca a Cristel el primer recuadro, el primer párrafo, el último recuadro. Por favor, Cristel. Actualmente, las personas tienen la necesidad de estar conectados todo el tiempo. Esta es una de las razones por la cual se utilizan más celulares que el teléfono fijo en todo el mundo. Gracias. Mateo, el último párrafo. Ok, señor. La mayoría de los guatemaltecos poseen más de un teléfono celular. Guatemala es el país con mayor cantidad de teléfonos celulares. En la región centroamericana, ya que registra más de dos decenas de millones de unidades para un total de 17 millones de habitantes. Aproximadamente, por lo tanto, es posible afirmar que en el país hay más teléfonos celulares que habitantes. Sorprendente. Gracias. Bueno, ¿quién es? ¿Alguien me puede decir quién aprendió algo que era desconocido, verdad? ¿Alguien le impactó algún conocimiento en esta lectora que tuvimos? ¿Algún dato? Sobre el koala y el perezoso. Sobre el koala y el perezoso. Muchas veces hemos pensado que el perezoso era más dormilón que el koala, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que el koala es más dormilón que el perezoso. ¿Alguien más? Yo no sabía lo del perrito. También, ¿usted no sabía lo del perrito? Muy bien, es muy interesante, ¿verdad? De los conejitos. Yo no sabía que había más teléfonos que personas. De la montaña rusa. De los conejitos, de la montaña rusa llamada Relámpago. ¿Y sabían que había más teléfonos que había antes? ¿Más teléfonos que personas? Más teléfonos que personas. Aunque yo ya tenía como si que un conocimiento un poco previo para esta lectura. Ya antes de leer como si que esta lectura ya algunos de esos cuadros ya me lo sabía. Un poco, pero el que... Ah, muy bien. Era el primero de su lectura de la aurora. Muy bien. Si se dan cuenta, cuando nosotros leemos, pues aprendemos cosas que nosotros desconocíamos, ¿verdad? Por eso decimos que aprendemos ya, ya tenemos conocimiento de ciertas cápsulas informativas. Bueno, muy bien. Yo creo que ya con esta lectura, pues nuestra mente se despertó y es un poquito más activa. Vamos entonces a la página 62. Denle vuelta a su hojita. Y el día de hoy vamos a trabajar la adición. La adición tiene otro nombre. ¿Saben cuál es el otro nombre de la adición? La suma. La suma. La suma. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la suma o la adición? A agrupar distintos grupos de números o de cosas para ver el total que sale. Muy bien. Es la unión o la agrupación, ¿verdad? De elementos. A eso nosotros le podemos llamar adición o comúnmente conocido como suma. ¿Ustedes han trabajado la suma que manda? Tenía una pregunta para qué son los marcadores. Permítanme. Ahorita voy a dar instrucciones. Permítanme. Cuando nosotros hablamos de adición, nos estamos refiriendo a que es prácticamente la agrupación o la unión de diferentes elementos. Les estaba comentando que ustedes han trabajado la adición. Creo que desde pármulos vienen trabajando algunos ejemplos de adición. Ya lo vieron con mayor dificultad en primero o en segundo. Y el día de hoy nosotros vamos a trabajar también la adición. Usted puede decir, señor, pero yo mire, yo ya sé qué es la adición. Incluso me puede decir, yo ya sé cuáles son las partes de la adición. Pero es muy importante que nosotros no dejemos de lado estas operaciones básicas en Guatemala. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi hermana, llamada Ana, le gustan mucho los yesos, ¿verdad? O las tizas. Y ella se fue al mercado a comprar. Y se compró, ¿cuánto se compró? Aquí va uno, dos, tres, cuatro. Ella se compró cuatro tizas. Y si se dan cuenta, pues estas tizas o yesos son grandes, ¿verdad? Y si yo los puedo poner aquí, son gorditos. A ella le encantan mucho los yesos. A ella le gusta estar colocando círculos en el piso, en el patio, para poder saltar, para poder diferenciar los colores. Y aquí está, pero como a mí, porque como yo soy su hermana y yo me di cuenta que a ella le gustan mucho las tizas, yo quise regalarle por su cumpleaños otras tizas. Entonces, ¿qué pasa? Yo le regalé a ella tres más. Aquí está. Tres más. ¿Cuántas tizas tiene entonces mi hermana? ¡Siete! 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 Y si se dan cuenta, lo que hicimos acá, que yo le regalé, lo que pasó con ella es que su moda agrupó las que ella tenía, con las que yo les había regalado. Entonces, dio un resultado total o un resultado final. Entonces, en este simple ejemplo, nosotros podemos recordar a qué se está refiriendo la suma. Puede ser que a muchos de ustedes digan, bueno, la suma, señor, la suma es muy fácil, pues lo puedo hacer con los ojos cerrados, y eso a mí no se me complica. Y si es así, pues yo me alegro mucho, ¿verdad? Entonces, en nuestra página número 62, nos habla sobre la adición, y es aquí en donde entra en juego el resaltador que yo les pedí. Bien, usted va a leer este silencio, yo lo voy a leer en voz alta, y vamos a ir subrayando lo más importante de este texto, para saber realmente a qué se refiere la adición. Bueno, entonces, estén muy atentos, por favor. Donde yo le digo que subraye, usted va a ir subrayando. Después usted, con el tiempo, va a ir comprendiendo realmente cuál es la idea principal o lo más importante de un texto, para que usted lo pueda subrayar. El título es La Adición, y dice, La Adición es la operación matemática que consiste en reunir o juntar los elementos de dos o más conjuntos, para obtener una cantidad final o total. Adicionar también significa agregar, añadir o sumar. El símbolo de la adición es el signo más, ¿verdad? Es una cruz. Todos conocemos cuál es el signo de la adición. Incluso ahí en nuestro librito tenemos el símbolo. Este es el signo que se utiliza para establecer una zona, y a este se le conoce como más. Entonces, este es el signo más. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la adición? ¿Qué es lo que van a contestar según el texto? ¿Qué es la operación matemática de reunir o juntar elementos para obtener una cantidad final o total? Muy bien, muy bien. Esa es la idea más importante del pequeño párrafo que acabamos de leer. Entonces, por favor, subrayemos. Operación matemática Que consiste en reunir o juntar elementos. Para mí, en este pequeño enunciado, yo puedo resumir lo que es la adición. Si usted quiere, pues puede subrayar mucho más. Pero, en mi perspectiva y en lo personal, la adición es una operación matemática que consiste en reunir o juntar elementos. Bueno, subraya donde dice operación, hasta donde dice elementos. ¿Alguien ya lo hizo? No sé si me puede mostrar. Quiero ver su libro, quiero ver su libro. ¿En dónde es, señor? ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, muy bien, muy bien, Julieta. Ah, muy bien, este, ah, muy bien. Está registrado con don Heidi, ¿quién es? Gloria, también. Ah, muy bien. A ver, Doris. Muy bien, Doris subrayó Mago, ¿verdad? Y estamos, muy bien, Alex, este... ¿Señor? Muy bien. ¿En dónde? ¿Hasta dónde hay que subrayar? Donde dice operación, hasta donde dice elementos. Subraya donde dice la operación matemática que consiste en reunir o juntar los elementos. A eso se refiere a lo que es la adición. Muy bien, ¿ya estamos? Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Señor, dijo que nos subrayáramos hasta elementos, ¿verdad? Sí, mi amor. Muy bien. Esa es una pequeña definición que hace referencia a lo que es la adición. Ahora, ya sabemos qué es la adición, pero realmente nosotros recordamos cuáles son las partes de la adición y eso lo encontramos en la parte de abajo. La adición tiene, ¿cuántas partes? ¿Alguien sabe cuántas partes tiene? Dos partes, señor. Dos partes. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Sumandos y suma total. Muy bien, sumandos y suma total, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de las partes de la suma o de la adición, entra el signo más. En algunos textos u otros libros usted va a encontrar que las partes de la suma son los sumandos, la suma total, el resultado total y el signo más. Usted sabe que el signo más forma parte de una suma. Entonces, si nosotros ya sabemos cuáles son los sumandos, recordemos que los sumandos son las cantidades que vamos a agrupar. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di sobre los yesos, un sumando es la cantidad de yesos que mi hermana tenía. ¿Y cuánto será? Cuatro. Cuatro. El otro sumando es la cantidad de yesos que yo le regalé a ella, que serían tres. Entonces, a estas dos cantidades se les llama sumandos, porque estas dos cantidades se van a unir para formar un resultado total, ¿verdad? Entonces, estas son prácticamente las partes de la suma. Recordemos, la suma utiliza un signo llamado signo más. Esto es básicamente como una retroalimentación para ustedes, porque ustedes ya saben lo que significa la suma y cuáles son las partes de la suma. Pero ahorita vamos a encontrar a, o vamos a empezar ya a ejercitar nuestra mente para llevar a cabo algunos ejercicios de su uso. Y vamos al recuadro verde que tenemos acá. Por favor, centrémonos en ese recuadro. Si hay una pregunta, ¿va a ser con lápiz o con lapicero? Con lápiz, mi amor. Los ejercicios de matemática los realizamos con lápiz. ¿En dónde enseño, perdón? Ah, bueno, enseño. ¿Cómo? ¿En dónde enseño? ¿En dónde estamos? ¿En qué página estamos, dice? Ajá. En la sesenta y dos. Gracias, señor. Señor. ¿Qué manda? Hoy vamos a trabajar comunicación. Bueno, muy bien. Entonces, en ese recuadro verde nosotros podemos ver gráficamente las unidades, incluso las decenas, con una suma. Y en la parte derecha nosotros podemos observar nuestra suma y la estructura. Nuestra suma ya estructurada dice 50 más 30. ¿Sí? 50 más 30. 50 es el sumando y 30 es el sumando. Estos dos son los sumandos de nuestra suma o de nuestra adición. El número 50 está representado con barritas de color moradas. Y el número 30 está representado con cuadritos o barritas de color naranja, mustaza. Entonces, en las barritas, así nosotros contamos, así muy dedicadamente, había el 30. ¿30 qué? ¿Serán decenas, unidades o centenas? ¿Qué será? ¿En los y en las barritas de color morado encontramos 50 decenas. Entonces, vamos a hacer una suma. Tenemos que tomar muy en cuenta que para realizar una suma siempre empezamos del lado derecho. A ver, levanten su mano derecha. Yo espero que les queden levantando su manita derecha. Muy bien. Escuchen bien. Para hacer una suma, empezamos del lado derecho y nos vamos al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Empezamos del lado derecho para el lado izquierdo. ¿Por qué empezamos del lado derecho? Les voy a explicar. Porque en una suma siempre se deben de sumar, primero, las unidades. ¿Y en dónde encontramos las unidades? ¿En la derecha o en la izquierda? Derecha. Muy bien. En la derecha. Muchas gracias. Entonces, como siempre tenemos que empezar de derecha, ahí vamos a encontrar siempre las unidades. Ahora, 30 más, 50, perdón, más 30. ¿Cuál es la unidad de 50? Cero. ¿Cero? ¿Cuál es la unidad de 30? Cero. Cero. Muy bien. Entonces, sumemos esas dos unidades. Cero más cero. 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 Muy bien. Entonces, coloque abajo con lápiz, abajo de los ceros, coloque otro cero. Vamos a resolver nuestra primera suma. Porque cero más cero es cero. ¿Estamos? Eso, ochenta, señor. Dígame. Es setenta. No se adelante. No se adelante. Estamos trabajando en equipo. Es setenta. No se adelante. Estamos trabajando en equipo. Por favor. Muy bien. Entonces, ya resolvimos y tenemos ya el resultado de las unidades. Cero más cero es igual a cero. Ahora vamos a sumar las decenas. Del número cincuenta, ¿quiénes están en la posición de decenas? Del ochenta, del cincuenta, el cinco y... Es setenta. Treinta. Es tres. Es tres. Muy bien. Entonces, como vamos de derecha a izquierda, ahora nos toca sumar las decenas. ¿Cuánto es cinco más tres? Ocho. Ocho. Ocho, señor. Ocho. Muy bien. Ahora sí, coloque el número ocho abajo de las decenas. Recuerde, de abajo de las decenas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que no colocamos el resultado donde corresponde. Por ejemplo, yo he visto que muchos niños a la hora de estar sumando, hacen eso. Por ejemplo, nosotros tenemos acá cincuenta más treinta. Muy bien. Ahí está. Cincuenta más treinta. Ellos suman cero más cero. Ah, bueno, cero más cero es cero, ¿verdad? Les colocamos acá. Cinco más tres. Ah, cinco más tres es ocho. ¿Será que la respuesta acá está correcta? No, señor. No, señor. No, señor. No, porque nosotros necesitamos colocar las respuestas abajo de lo que estamos sumando. O sea, unidades, bajo unidades, decenas, bajo decenas. Yo no puedo poner el ocho para acá si estoy sumando decenas, porque voy a poner el ocho para más para la izquierda. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta esto. Si vamos a sumar esta fila, el resultado tiene que ir abajo de esa fila. Si vamos a sumar esta otra fila, el resultado tiene que ir abajo de esa fila. Por eso, de unidad a unidad, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad, bajo decenas, bajo decenas. Todo va a un modo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hacemos de esa manera? Nuestro resultado va a cambiar y va a estar mal, ¿verdad? Va a ser erróneo. Matemática. El curso de matemática, pues, es muy exacta. Tiene que ser muy exacta. ¿Qué va a pasar si usted está haciendo cuentas, cuando usted ya sea grande, ¿verdad? Y hace un negocio. Y usted tiene, usted está sumando todo lo que ganó y todo lo que ganó y ya. Y hace mal una cuenta, pone un mal número, pone el resultado en donde no tiene que ser. Y ya no, ya no sabe realmente cuánto tiene, ¿por qué? Porque tiene un resultado erróneo. Entonces, para que nosotros trabajemos en el curso de matemática, es necesario ser exactos y precisos. Ay, no, señor, pero en lugar de poner 80, digamos que 50 más 30, usted le haya dado 70. No, está mal. Sí, pero fue por uno, en lugar de poner el ocho, yo puse el siete. Sí, no, pero eso fue. No, quizás solo sea uno. Chicos, el resultado cambia. El resultado cambia. Digamos que usted iba a ganar 80 quetzales. 800, digamos, ¿verdad? 800. Y hizo mal sus cuentas y solamente ganó 700. Si se dan cuenta, ya son 100 quetzales que usted perdió. Ya son 100 quetzales. Y es dinero, es dinero. O sea, las cuentas que nosotros vamos a hacer, debemos de estar muy conscientes en el proceso que se va a llevar, en el proceso que tenemos que hacer para realizar determinada operación matemática. Tenemos que ser exactos también con las tablas de multiplicar. Porque yo me voy a confundir, porque no me hice una tabla de multiplicar, tengo un resultado que es malo. Y mis cuentas ya son iguales, mis pérdidas son más. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, yo estaba trabajando en la primera suma, ¿cuánto es 50 más 30? Y unos me dijeron, señor, es 70, es 70. Ustedes ya se habían adelantado. Y lo peor es que no tenían la respuesta correcta. Era 70, me estaban diciendo. No sumaron de la forma correcta. Es importante que nosotros seamos precisos para realizar un asunto. Si yo les voy a dejar a ustedes un laboratorio y la respuesta es 80, y ustedes me colocan un 70, ¿será que yo le pongo bien o le pongo que está buena o que está mala? Que está mala. Sí, está mala. Yo no le puedo poner que su operación está buena. Ay, no, es que, por ejemplo, Henry, ¿verdad? Henry era 80, pero él puso 70. Se lo voy a poner como bueno. No, es que es perjudicarlos a ustedes. Porque ustedes deben de llevar realmente como es el proceso a la hora de resolver una suma. No debemos de empezar de izquierda a derecha. Nos va a dar otro resultado también. Es por eso que siempre, cuando ya usted vaya, siempre, 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 debe de empezar a resolver la suma de derecha a izquierda. Siempre empezamos a sumar las unidades. ¿De acuerdo? No sé si estamos ahí comprendiendo lo que les estoy tratando de decir. ¿De acuerdo, señor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ahora sí, vamos ya con cantidades un poquito más grandes. Si se recuerdan, en la primera suma sumamos hasta las decenas. Ahora vamos a sumar centenas. Ya hasta las centenas. Muy bien. Tenemos ahí 500 más 300. Están muy fáciles porque son centenas netas, ¿verdad? Los 500 están representados del lado izquierdo en cuadritos naranjas. Cada cuadrado está dividido en cuadritos. Entonces, en cada cuadrado hay 100 cuadritos, ¿de acuerdo? En cada cuadrado hay 100 cuadritos. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay en esos 5 cuadrados? ¿Cuántos? 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 Sí, 500. Muy bien. Contando cada cuadrito, en cada cuadrado tenemos 500 cuadritos. Ahí está. Tenemos 500 centenas. Ahora, en la parte de abajo tenemos 3 cuadros, 3 cuadrados, perdón. Cada cuadrado también tiene 100 cuadritos. Está dividido en 100 cuadritos. Hay 3 cuadrados de 100 cuadritos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? 300. 300. 300. Y es ahí, mis niños, en donde salen nuestros sumandos. Es ahí, mis niños, en donde salen nuestros sumandos. 500 más 300. Vamos a empezar entonces. ¿Será que empiezo diciendo 5 más 3? Son 800. Comenzamos de 0 más 0. 0 más 0. Muy bien. 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. 0. 0. ¿Cuánto es 0? 0. 0 también es 0. 5 más 3. 8. 8. 8. 8. El resultado es 10. ¿Cuántas centenas tenemos? 10. 3. 800. 800. 800. 800. Exacto. 800. 800. El número 800 es nuestra suma o nuestro total de la operación que realizamos. Si se dan cuenta, es fácil, ¿verdad? Es fácil. Lo importante acá en la suma es que estemos concentrados a la hora de contar los números para que no nos equivoquemos y coloquemos un número que no es. Si colocamos un número que no es, alteramos todo el resultado. Muy bien. Ya tenemos entonces dos resultados. El primero es 50 más 30, que da un total de 80. La segunda operación es 500 más 300, que da un total de 800. Ya tenemos ahí. Ahora sí, ya ejercitamos, ya vimos ejemplos. Ahora nos vamos a centrar en hacer los ejemplos, los últimos ejercicios, perdón, de la página 62. Escuchen muy bien la indicación. Determina la suma o total de las adiciones que se le indica. Tenemos 5 adiciones. La primera adición es 8 más 1. ¿Cuánto es? 9. 9. 9. Muy bien. La segunda adición es 70 más 20. Tercera suma, permítanme, tercera suma es 30 más 60. Si se dan cuenta, empezamos con una suma pequeñita y vamos a ir agrandando. Tercera suma, dije, 30 más 60. Cuarta suma, 300 más 600. 90. Súbamos 5. 2.000 más 6.000. Muy bien. Tiene... Escúchame, por favor. Son las 12 y 33. A las 12 y 35, les voy a dar para que ustedes resuelvan las sumas. Ustedes empiecen a trabajar, por favor. Recuerden que vamos a trabajar con LATS. Yo ya terminé, señor. Muy bien. Entonces, esperemos, no digamos resultados. Yo también, señor, ya terminé. Yo también, señor. Yo también, señor. Yo también, señor. Yo también, señor, ya terminé. Ya terminé, señor. ¿Señor? Ya terminé. Ok, permítame un momento. le estoy diciendo que aquí se repiten de 90 de 70 más 20 y después 30 más 60 es 90 así que hice eso ¿ya hizo las demás? no, todavía no entonces lo siga con las demás no me estén mostrando resultados por favor no me digan resultados tampoco déme un momento sí, Alex señor la página 63 se va a trabajar también o la va a dejar la tarea permita, vamos paso a paso no se me adelanta ahorita voy a dar esa indicación ok, señor muy bien, ya son las 12 y 35, yo creo que son sonas bastante fáciles 8 más 1 es 9 70 más 20 90 muy bien espero que tenga su lápiz yo voy a decir los resultados y usted vaya a hacernos un chequecito si están bien sus resultados si no están bien corríjalos pero con lo que es el master también hay que reconocer que nosotros nos equivocamos y podemos mejorarlo ¿de acuerdo? señor eso lo podemos hacer con el recalzador o lo hacemos con el lápiz con el lápiz muy bien voy a empezar otra vez el resultado de nuestra primera suma 8 más 1 es 9 si usted tiene ese resultado coloque eso un chequecito siguiente 70 más 20 es 90 si tiene ese resultado está bueno 30 más 60 es 90 si usted tiene resultados coloque ese otro chequecito ahora 300 más 600 da un total de 900 así que si tiene ese resultado está bien 2000 más 6000 tiene un resultado de 8000 y colóquese un chequecito si usted tiene todas buenas colóquese con su resaltador una carita feliz ¿ustedes saben cuáles son las caritas felices? ¿ustedes hacen siempre caritas felices o no? muy bien así si tiene todas buenas colóquese una carita feliz muy bien sí Alex estamos bien señor ¿se manda? es una última pregunta es cierto hice eso de los chequecitos que que dijo arriba de donde de los resultados de los pepeos arriba lo coloqué no está bien la carita no importa la carita no importa donde lo donde lo ponga mierda no donde ponga su chequecito no importa muy bien bueno ahí está ahora sí ¿verdad que es bien fácil lo de las sumas? vamos entonces a nuestra actividad en la página número 63 ahí nos están representando las sumas no en números o en dígitos sino las están representando por medio de figuras ¿cuántos patitos hay en el primer recuadro? 22 señor 22 señor en el segundo recuadro ¿cuántos patitos hay? 6 6 ¿cuánto es 22 más 6? 28 28 28 8 excelente coloquémoslo por favor si se dan cuenta encontramos el cuadro con los patitos después está el signo más después otro recuadro con otros patitos el signo igual en el siguiente recuadro pequeño colocamos el 28 abajo de esa suma encontramos cuadritos verdes en esos cuadritos verdes tenemos que colocar la cantidad que hay en el primer recuadro con patos que ustedes dijeron que era 22 y está bien y el último en el siguiente recuadro es la cantidad de patos que hay ¿cuántos hay? 6 y volvemos a colocar el resultado que sería 28 no sé si me están comprendiendo chicos sí señor sí señor no señor ¿qué no comprende? señor yo ya terminé toda la página 63 no se trabó mucho yo no le comprendí para nada señor yo también yo señor 93 señor yo ya terminé la página 63 yo le voy a decir algo por respeto a sus compañeros y respeto a mí usted tiene que ir trabajando conforme a las indicaciones que se están dando dentro de clase porque si ustedes no trabajan conforme a las indicaciones dentro de clase las actividades las voy a dejar para casa entonces cuando ya estamos en actividades en casa a ustedes se les complica un poco y tienen muchas dudas entonces para facilitarmos este proceso y que ustedes no estén muy cargados en casa es por eso que yo estoy realizando las actividades pero si ustedes no quieren que se realicen las actividades dentro de esta plataforma entonces yo las dejo de tarea y pasamos a otro tema si usted se adelanta lo que va a hacer es aburrirse luego y no esperar que los demás realicen los ejercicios entonces yo les sufrido ¿sí? por el respeto de todos los que están trabajando en este momento esperemos y llevemos las indicaciones al pie de la letra para que estemos trabajando todos al mismo ritmo yo sé que cada uno de ustedes son diferentes unos son muy rápidos otros trabajan un poquito más lento y a otros les cuesta más yo lo sé pero debemos de hacer el esfuerzo chicos y el esmero de llevar por lo menos el ritmo de los demás si usted ya terminó entonces espere a que nosotros pasemos al siguiente ejercicio pero no compartamos todavía las respuestas y no interrumpamos la clase diciendo a cada momento o a cada rato que ya termine la página 63 si apenas vamos en el primer ejercicio entonces yo les sufrido yo se los estoy diciendo con todo mi amor con todo respeto para que no tengamos malos entendidos por favor muy bien Camila y Helen no entendieron la actividad estoy así ¿verdad? ¿es así? sí señor ok ahorita ya la entendí yo no la entendí la entendí pero lo que pasa es que no la escuché nada sí señor ¿y usted ya la entendió o se lo explicó todavía? sí señor es que no la entendí mucho porque se la estaba atrabando un poquito señor lo que yo tengo la duda es que en el cuadro anaranjado que vamos a escribir lo que está en el verde sí permita sí ahorita le voy a dar otra vez la misma instrucción a Daniela y usted ahí verifica la información que a uno le falta que a uno le falta vea Daniel que hay en Daniela tenemos en el primer ejercicio dos cuadros con patitos el primer conjunto de patitos ¿cuántos patitos hay? veintiocho señor en el primer recuadro con patitos ¿hay veintiocho? hay veinte ¿cuántos? Helen ¿cuántos? veintiuno señor no son veintidós entonces entonces abajo de ese recuadro con patitos que tiene veintidós patitos encontramos un cuadro color verde ¿ya se dio cuenta de ese cuadro color verde? sí señor ahí coloque veintidós ¿ya? vamos en el segundo ¿cuántos patitos hay en el segundo recuadro? seis señor seis abajo de ese recuadro también hay un cuadro o un recuadro verde coloque ahí el número seis ya señor ahora si usted suma veintidós más seis ¿cuál es el resultado? veintiocho señor veintiocho muy bien entonces en donde están los recuadros con los patitos coloquen el siguiente recuadro más pequeño veintiocho y lo mismo va a colocar en el recuadro verde ya señor gracias así va a ir haciendo todas las actividades ¿Camila Julieta todavía tiene alguna duda? ya señor ya 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 estoy bien gracias ya lo entendí ok muy bien gracias vamos entonces abajito de los patos hay ahora tenemos ahí paletas yo creo que son helado ¿verdad? paletas de helado ¿cuántas paletas de helado tenemos en el primer recuadro? diez 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 bien coloquemos entonces ese diez en el recuadro de abajo color verde coloquemos el diez ¿cuántas paletas tenemos en el segundo recuadro? cuatro 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 coloquemos abajo también el número cuatro en el recuadro verde ahora sumemos diez más cuatro catorce 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 señor entonces coloquemos las respuestas ¿ya estamos? sí señor ya señor sí señor bueno vamos ahora tenemos a palomitas ahí en el primer recuadro ¿cuántas palomas tenemos? once veinte veinte cuente bien veinte palomitas tenemos en el primer recuadro coloque el número veinte abajo de ese recuadro en el segundo recuadro ¿cuántas palomas tenemos? cinco cinco muy bien coloque abajo también el número cinco veinte más cinco ¿cuánto es? cinco veinticinco 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 muy bien ahora coloque veinticinco por favor a la par ahí los los respetados ustedes deben colocar dos veces veinticinco en donde están las palomas y abajo en donde están los núcleos ¿de acuerdo? vamos ahora tenemos copas de helados en el primer recuadro ¿cuántas copas de helados tenemos? once 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 en el segundo recuadro ¿cuántas copas de helados tenemos? seis seis once once más seis diecisiete diecisiete siete excelente ahí estamos eso está muy fácil en la siguiente página donde nosotros vamos a ver ahorita lo complicado pero ahorita vamos a terminar esta página ejercicio dos cuenta y determina cuántas frutas hay de cada especie tenemos un recuadro en la parte de abajo en ese recuadro encontramos piña encontramos sandía y bananas ¿cuántas piñas hay? siete 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 coloquen entonces a la parte de la piña que está arriba ya se dieron cuenta a la parte de una piña que está arriba y tiene un círculo diseño ahí coloque el número siete coloque ahí el número siete ¿cuántas sandías hay? siete 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 incluso a la parte de la sandía que tiene la ruedita coloque el número siete ¿cuántos bananos hay? diez 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 siete muy bien coloque a la par de los bananos el número diez ¿cuánto es diez más siete más siete? veinticuatro excelente veinticuatro ese resultado no lo vamos a poner ese resultado no lo vamos a poner solo quiero que sepan que hay veinticuatro frutas en ese recuerdo diez bananos diez sandías y perdón siete sandías y siete piñas excelente ahora sí pasemos al otro al otro ejercicio página sesenta y cuatro sí página sesenta y cuatro yo sé más o menos que hacen los paneles de adición y las paneles de adición yo sé más o menos cómo a ver díganos si ahí nos encontramos debajo vamos a empezar con el primero que es el amarillo y ahí nos encontramos en la primera base seis dos tres y entonces sumamos seis más cuatro y ahí una vez nos sale que es ocho ahora tenemos que sumar dos más tres entonces dos más tres en este caso sería cinco y a la parte de ocho ponemos cinco y ahora sumamos dos más ocho y entonces todo lo ponemos cinco igualmente con las tiranías de adición solo que esa es el número muy bien alguien ya alguien más había entendido este ejercicio el primero no señor no señor no señor muy bien ese patrón es el que se tiene que llevar veamos dice la explicación observen el ejemplo resuelvan los paneles de adición paneles de adición tenemos nuestro primer panel color naranja en la primera base tenemos tres números el seis el dos y el tres muy bien ahora ya tenemos un ejemplo ¿por qué? porque seis más dos ¿cuánto es? seis más dos es ocho es ocho y el ocho el ocho está en la parte de arriba ¿sí o no? sí es el diseño muy bien si se dan cuenta a la parte del ocho está vacío no hay respuesta ¿ya se dieron cuenta de eso? sí señor sí señor vamos a sumar dos más tres ¿cuánto es dos más tres? cinco cinco y coloquemos el número cinco a la parte del ocho que está en el segundo nivel ¿ya lo tiene? sí señor ahora si se dan cuenta falta otro nivel tiene que tenemos que sacar un resultado para colocarlo en el último en la última casilla de arriba pero para sacar ese resultado vamos a sumar ocho más cinco ¿cuánto es ocho más cinco? trece 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 excelente coloquemos entonces el número trece en la última casilla la puntita de la miranda ¿ya estamos? ya señor ya señor la primera o la segunda la primera o la segunda ¿qué? ¿en la primera la primera párrafa o en el segundo párrafo? es la primera el primer pane si es lo que me está preguntando porque no me entiendo es el primer pane ¿dónde está el naranjo y el rosado y el verde? es el naranja ahorita resolvimos el naranja avance gracias muy bien vamos con el siguiente la pirámide está en medio si se dan cuenta solamente tenemos ahí la primera base ¿cómo lo vamos a hacer? lo voy a preguntar a Camila muy bien tenemos el primer resultado Camila 4 más 3 es 7 4 más 3 es 7 muy bien gracias 4 más 3 es 7 ¿dónde vamos a colocar el 7? ¿arriba del 4? arriba señor arriba coloquemos entonces el 7 arriba del 4 y del 3 ahí está en la segunda en el segundo nivel la primera casi espero que estén todos ahí muy atentos y lleven el mismo procedimiento muy bien 3 más 3 ¿cuánto es 3 más 3? 6 6 6 6 bueno coloquemos entonces el 6 a la parte del 7 Salazar está poniendo atención mi hijo sí ya le dió el otro mensaje que le mandé ya mi amor pero yo quiero que se ponga atención por favor pon atención ponga atención 7 más 6 ¿cuánto es? 13 13 muy bien ¿dónde vamos a colocar el 13 entonces? arriba 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 es el último nivel o sea la punta de la pirámide ¿verdad? y vamos a colocar el 13 muy bien ahora ustedes hagan la pirámide verde yo les voy a preguntar háganme ustedes sin decir resultados ahorita no digan resultados háganme ustedes la pirámide verde ya terminé señor bueno permítanme yo ya terminé ya terminé señor a ver ¿qué números colocó usted en la pirámide 7? el primero puse 7 el segundo puse 8 el último 15 15 15 muy bien 15 si ustedes lo tienen así como Galilea está bien los números ¿ok? dígame yo si lo tengo colóquese un chequecito debe de tener esos números 7 8 y 15 colóquese un chequecito por favor y también si lo tiene bien colóquese una carta feliz señor ¿puedo leer el verde? ajá a ver mire 2 más 5 es 7 señor ¿qué parte van todas que me llamas? 5 más 13 es 8 7 más 8 es 15 muy bien así es señor ¿sí Alex? la yo ¿sí la ¿sí por favor? sí sí ¿quién me me llamó? la señora Daniela la llamó porque Daniela la segunda Daniela la llamó no sé para qué pero la llamó sí señor estaba diciendo que ¿en qué parte van todos los que me estaban llamando? ¿quién la estaba llamando? mi mamá ya su mamá vamos Daniela vamos en el en la tercera en el tercer ejercicio de la hoja 64 ya terminamos esos tres ejercicios Dani cuando yo le pase el video usted se pone el guía por favor ahora vamos en el siguiente resuelva las diferentes pirámides de adición ¿cómo se hará esto? ¿alguien ya pensó cómo se puede hacer este ejercicio? como hicimos los otros pirámides hicimos los paneles solo que con más cuadritos muy bien Salazar y muy bien Cristo ahí estamos tenemos entonces la primera la primera pirámide vamos a leer la primera base los números que están en la primera base dos uno cuatro dos y tres ahí ya tenemos el primer resultado ¿cuánto es dos más tres? seis no tres 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 si se dan cuenta el resultado ya está arriba ¿sí o no? sí señor ahora cuatro más uno cinco 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 recuérdense mis chicos que estamos ahorita solucionando el primer nivel ¿sí? el primer nivel cuatro más uno o uno más cuatro es cinco no importa el orden entonces coloquemos el cinco a la par del tres ¿estamos? sí señor sí señor cuatro más dos ¿cuánto es cuatro más dos? seis seis coloquemos el seis a la par del cinco estamos en el segundo nivel ¿ya? dos más tres cuatro cinco cinco excelente cinco entonces vamos a colocar el cinco a la par del seis si nos damos cuenta ya tenemos ahorita establecido el segundo perdón el segundo nivel ya tenemos establecido ahorita el segundo nivel ahora vamos a realizar el tercer nivel de la misma manera que lo hicimos ¿de acuerdo? tres tres más cinco ¿cuánto es tres más cinco? ocho 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 en el primer cuadro del tercer nivel en el primer cuadro ahora ya está ¿cuánto es cinco más seis? once 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 coloquemos el once en el segundo cuadro ¿cuánto es seis más cinco? once once si se dan cuenta primero fue cinco más seis y después fue seis más cinco ¿afectó el resultado? ¿afectó? no no afectó yo puedo decir cuánto es cinco más seis da once o puedo decir cuánto es seis más cinco también da once no afecta el resultado no afecta qué número sumemos de primero va a dar el mismo resultado muy bien las respuestas de la tercera del tercer nivel es ocho once y once ya vamos terminando ocho más once ¿cuánto es? diecinueve diecinueve nueve coloquemos diecinueve arriba once más once ¿en qué nivel veintidós 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 ¿quién me está preguntando en qué nivel? yo seño ¿en qué nivel va? estamos en el nivel cuatro en donde están los dos cuadritos ocho más once diecinueve escribimos once más once veintidós ahora el último nivel diecinueve más veintidós yo ya sumé seño me dio cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y uno muy bien ahora usted realice la otra el otro ejercicio la otra pirámide realícelo por favor les voy a dar un momento permítame usted realice ese ejercicio ¿qué manda? en el último nivel de esta pirámide ¿en qué va? a lo que se trabó es el cuarenta y uno las gracias señor va la otra la otra ya señor muy bien vamos a dar un momentito Camila por favor ya con los tres que termine entonces ya empezamos ya terminé señor muy bien ya vamos dos ya terminé señor ok tres ya terminé señor ya terminé señor terminé señor no sé si son muy rápidos ustedes querían decirles relámpagos bueno vamos pues vamos a ver le voy a preguntar a ya señor vean como ya terminaron ya terminó casi ya la mayoría yo voy a decir los números que deben de tener y usted se va colocando un chequecito ¿de acuerdo? bueno vamos en el segundo nivel usted debe de tener el cinco seis cuatro y cinco si lo tiene así colóquese un chequecito en ese segundo nivel en el tercer nivel usted tiene que tener el número once diez nueve si lo tiene así colóquese un chequecito en el cuadro ¿se lo puede repetir? ¿se lo manda? ¿se puede repetir lo de la primera pirámide solo que no la escuché? ¿del primer nivel dice? ¿del primer nivel de la segunda pirámide? sí y el segundo disculpe ok bueno voy a empezar otra vez los números que deben de tener en el en la segunda pirámide en el segundo nivel son cinco seis cuatro cinco los números del tercer nivel son once diez nueve cuarto nivel veintiuno diecinueve último nivel cuarenta bien ¿quién lo tiene así? ¿todo bien? yo sí señor sí señor sí señor excelente excelente muy bien muy bien estamos bastante no ese animal no muy bien vamos a ver cuando yo voy a revisar los libros cuántas caritas felices van a tener ustedes colóquense si usted tuvo todo bien colóquese una carita feliz pero recuerden chicos que debemos de ser conscientes del trabajo que hacemos si está bien o está mal ahora si está mal coloquémonos un aviso en la orilla y corrijámoslo ¿qué manda? solo dije si señor ¿qué manda? dije si señor no solo dije eso ah ok está bien perdonen a veces no entiendo lo que dicen quizá por la señal bueno muy bien entonces si se dan cuenta a la hora de realizar los paneles y las tirámides pues están muy fáciles ¿verdad? yo estoy consciente de que ustedes ya saben o le adquiran muy bien a lo que son las sumas y las adiciones y es por eso que usted va a realizar el ejercicio número 3 y la página 65 coloque ahí con la pisera tarea en el último ejercicio de la página 64 y la página 65 también le queda de tarea eso está muy fácil eso sí también con la pis ¿verdad? sí coloque ahí tarea para que no se le olvide ¿cuál seña la página la que estábamos diciendo y la otra? sí y la otra vamos a hacer ahorita solo un ejercicio de cada actividad para que usted pues tenga por lo menos ya la nota de cómo realizar los demás ¿estamos? sí yo sé cómo funciona el ejercicio 3 a ver es que ahí nos trae el ejercicio ahí nos trae 18 y entonces como somos son rojos tenemos que tomar 8 8 hasta llegar el azul entonces a esa cantidad que nos logró en el en el rojo pues el último que nos tocó ahora le tomamos 5 5 5 y en la última cantidad que nos tocó en 5 ahora le tomamos 2 2 2 y la última cantidad que nos tocó en 2 le ponemos 10 la última cantidad que nos tocó en 10 le ponemos 5 y la última cantidad que nos dio en 5 le ponemos 10 dependiendo del color en donde estemos pues entonces ahí nos dice el rojo cuando estamos en el rojo le tomamos 8 cuando estamos en el 5 le tomamos cuando estamos en el azul le tomamos 5 cuando estamos en el naranja le tomamos 2 y cuando estamos en el verde le tomamos muy bien gracias Cristel está usted en lo correcto la invitación del ejercicio número 3 dice complete el recorrido realicen las adiciones según la guía de colores y anoten el total si se dan cuenta acá tenemos 4 guías de colores la primera guía es de color rojo y ahí vamos a ir sumándole 8 ¿verdad? cada resultado la segunda es de color azul y vamos a ir sumándole 5 la tercera es de color naranja y vamos a ir sumándole 2 la última es de color azul y vamos a ir de color verde y vamos a ir sumándole 10 cada vez que nosotros miremos cierto color en nuestra ruta de números que tenemos ahí abajo vamos a saber cuántos números tenemos que sumar por ejemplo ahorita viene la primera ruta que es de color rojo ¿cuánto les tengo que sumar entonces? 8 8 8 muy bien si se dan cuenta ahí tenemos un número de partida y el número de partida es el número 18 entonces 18 más 8 ¿cuánto es? 8 18 más 8 ¿cuánto es 18 más 8? 26 26 26 26 26 ¿qué vamos a hacer entonces? en el segundo recuadro a la par del 18 solo coloquemos el 26 coloque el 26 ahorita por favor ya señor solo notamos el resultado el resultado es 26 ahora 26 más 8 vamos a seguir sumándole 8 hasta que se termine el otro 34 34 muy bien coloque el 34 a la par del 26 señor en el tercer recuerdo ponemos el 26 y sumamos 8 no mi amor vea pues voy a volver a repetir tenemos un número de partida que está de color negro y es el número 18 si se da cuenta estamos en el color rojo todos esos cuadritos son de color rojo entonces el color rojo nos indica que vamos a sumarle 8 dijimos 18 más 8 ¿cuánto dijimos que es? 26 26 usted tiene que colocar el 26 a la par del 18 yo coloco el 26 a la par del 18 Jonathan a la par del 8 del 18 a la par del 18 lo veo ahí está ahí está no, no, no quite ese 8 el 8 no lo ponga donde está el 8 coloque el 26 el 8 no debe de estar ahí en ese cuadrito quite el 8 y ponga el 26 ahí la siguiente casilla no debe de tener nada ¿ya me entendió Jonathan? así es verdad señor ¿entonces mentalmente le subamos 8? sí mi amor mentalmente solo vamos a colocar el resultado exacto así así Luis es ángel ¿verdad? es ángel Eduardo bueno mentalmente todo se va a hacer mentalmente solo vamos a colocar el resultado dijimos 26 más 8 ¿cuánto dijimos quedaba? 34 34 34 34 señor se escribe a la par del 26 ya estamos ahí todos sí señor sí señor sí señor muy bien ahora 34 más 8 42 excelente bien colocamos el 42 a la par del 34 y así lo vamos a ir haciendo cuando ya nos toque otro color por ejemplo el color celeste ya no le vamos a sumar 8 al resultado sino le vamos a sumar así así se van a ir haciendo ustedes los ejercicios ¿entendieron? sí señor sí señor muy bien vamos vamos a hacer el primer ejercicio de la actividad 4 primer ejercicio de la actividad 4 dice resuelvan las adiciones sabiendo que el valor del triángulo es 3 o sea de 3 puntos y el valor del cuadrado sí ¿cuánto vale el triángulo? 3 puntos con su resaltador resalte eso triángulo es de 3 puntos resalte ahí ahorita en las indicaciones triángulo es de 3 puntos también resalte cuadrado 5 puntos esos dos va a resaltar ¿ya? ¿cuál señor? ¿en qué página? estamos en la página 65 ¿cómo así señor? vean pues estoy en la página perdón página 65 les estoy leyendo la actividad número 4 escuchen yo les voy a leer las indicaciones y después les voy a decir que marcar o que van a subrayar con su resaltador las indicaciones dicen así resuelvan las adiciones sabiendo que el valor del triángulo es de 3 puntos y del cuadrado es de 5 puntos para poder resolver estas adiciones tenemos que tener en claro que el triángulo vale 3 puntos y el cuadrado vale 5 puntos por eso yo les estoy diciendo que subrayen lo que les acabo de leer triángulo es de 3 puntos pásale ahí el resaltador por favor cuadrado es de 5 puntos no sé si estamos entendiendo sí señor yo entiendo que 3 más 3 la respuesta es 6 muy bien ahí está gracias bueno veamos en las operaciones que tenemos ahí en el ejercicio 4 tenemos una serie o sea se nos presentan cuadrados triángulos y números pero para poderle dar un resultado a esas sumas necesitamos saber cuánto vale el triángulo y cuánto vale el triángulo 3 puntos 3 puntos muy bien también necesitamos saber cuánto vale el cuadrado vale 5 puntos entonces en el primer ejercicio veamos en el primer ejercicio tenemos cuadrado 3 triángulos tenemos un cuadrado el número 3 y un triángulo ¿qué cantidad es entonces? porque ya sabemos el valor del cuadrado y el triángulo ¿qué cantidad es? 8 6 no me están entendiendo mis chicos 7 536 3 ¿cuánto? 532 ¿cuánto? 886 886 886 dice ¿sí? ajá muy bien vean pues esta es la primera voy a acercar más esto permita esta es la primera actividad o ejercicio perdón de la actividad 4 tenemos un cuadrado ok para dibujar ahí está este es mi cuadrado después encontramos el cuadrado el número 3 y después un triángulo bueno bien encontramos un triángulo después un cuadrado luego del cuadrado encontramos en 3 y esto es lo que vamos a sumar yo les estaba preguntando que en esta primera línea o este primer sumando tenemos que saber cuánto vale el cuadrado y cuánto vale el triángulo el cuadrado vale 5 y el triángulo vale 3 entonces les pregunten qué cantidad hay acá en el sumado de cantidad de y qué necesito y la menina que 533 y está en lo correcto 533 porque el cuadrado vale 5 y el triángulo vale 3 entonces aquí hay 533 qué cantidad tenemos acá abajo entonces el triángulo vale 3 y el cuadrado vale 5 entonces la cantidad que tenemos acá abajo es 353 así tenemos que saber y que ir pues resolviendo las sumas sabiendo el valor de cada una de las figuras geométricas ahora ya que tenemos el valor permítame mi amor ahora ya que tenemos el valor decimos 533 más 353 estas serían nuestras unas pero tenemos que empezar a realizar de la derecha a la izquierda ¿cuánto es 3 más 3? 6 6 ahí estamos 6 5 perdón 3 más 5 8 recordemos bien yo estoy colocándolo bajo la decena unidad bajo unidad decena bajo la decena ahora voy con las antenas 5 más 3 8 8 y el resultado es 886 así va a realizar los demás ejercicios ahora sí me comprendían yo me refería al resultado cuando le di esa respuesta ajá yo entendí eso de la pregunta que cuál era la respuesta no cuál era el número de arriba perdón no sé si usted se está haciendo igual yo no le estoy diciendo nada yo le estoy diciendo les estoy explicando a todos realmente el valor de cada figura geométrica para que a todos les quede claro no sé por qué me está pidiendo perdón bueno muy bien entonces en la actividad número 5 dice identifiquen los sumandos y el total ordenen las cantidades que resuelvan si se dan cuenta en la primera actividad tenemos este el número 147 el número 23 y el número 124 de estos tres números debemos identificar cuáles son los sumandos y cuál es el total ¿cuáles serían los sumandos ahí? ¿alguien me puede decir? 124 más 23 exacto 124 más 23 entonces coloquemos 124 en el primer recuadro porque ahí tenemos unidades en el en el primero en el de arriba coloquemos 124 y en el segundo coloquemos 23 ¿señor, perdón ¿me puede repetir otra vez? ¿señor, se trabó mucho? bueno, se los voy a hacer aquí en la pizarra bueno si se dan cuenta a veces el tiempo no nos alcanza porque trabajamos muchas actividades y si ya no nos dio tiempo de trabajar comunicación igual pero lo importante que ustedes vayan comprendiendo realmente cómo se van realizando las actividades o los ejercicios que tienen voy a acercar un poquito más yo creo que está bueno vean tenemos acá no sé si se ve ¿se ve? ¿sí se ve? 5 bueno tenemos acá en el ejercicio número 5 en la actividad número 5 este es el primer ejercicio y se divide en un cuadrito tiene 3 cantidades el cuadrito de arriba la primera es 147 la segunda es 23 y la tercera es 24 no sé si ya identificamos dónde estoy hablando en el libro ¿ya saben? ¿entonces? sí bueno muy bien ahora ahí encontramos abajo de esta línea encontramos unidad decena centena única de vía y este es el cual vamos a ver muy bien aquí tenemos este y este es el cual acá señor ahorita no hablaron señor dice que Camila no entendió nada por eso estoy explicando ahorita estamos explicando ¿quién no entendió? Camila 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 yo no yo no estoy diciendo es ¿quién es Camila? Camila ¿quién es Camila? ¿quién no entendió? ¿quién no entendió? pero la última por eso se lo escribí ¿qué última Génesis? la número 6 sí Génesis pero ahorita estamos en la número 5 no he pasado yo la 6 permítanme bueno les estaba diciendo que si ya se ubicaron en donde estamos acá ¿ya estamos ubicados? ya señor ya señor muy bien veamos las instrucciones dicen identifique los sumandos y el total ordenen las cantidades y resuelven vamos a identificar de estas 3 cantidades cuáles son los sumandos y cuál es la cantidad Génesis Camila dijo que los sumandos eran 124 que sería mi primer sumando yo les dije colóquenlo en el número de región de este 4 124 ahí estamos 124 también dijo que el otro sumando era el número 23 y lo coloco en la parte de abajo siempre respetando el orden de las unidades porque por eso tenemos este cuadro que dice unidades de la tendencia de la tendencia ahí vamos a colocar el número en la posición que corresponde entonces estos son los sumados si nos damos cuenta aquí está el 124 entonces el 124 es sumando y está el 23 en sumando quiere decir que el 147 es la respuesta pero ¿cómo vamos a saber si es la respuesta? pues tenemos que sumar ¿cuánto es 4 más 3? 7 7 7 7 ¿cuánto más 2? 4 4 4 y aquí si se dan cuenta ya no hay otro número para sumar entonces prácticamente que bajamos el 1 y el resultado es 147 entonces ese 147 es el total están diciendo que lo identifica pero si ya lo colocamos pero si ya lo colocamos de esta manera prácticamente yo voy a identificar cuáles son los humanos entonces ¿cuáles son los humanos? 124 y 23 son los humanos y el total es 147 así va a ir haciendo todas mejor dicho las otras dos los otros dos ejercicios ¿me entienden? sí señor sí señor sí señor qué bueno bueno vamos ahora en el ejercicio número 6 bueno dice realice las adiciones y complete el diagrama realice las adiciones y complete el diagrama bueno yo creo que me va a tiempo lo que voy a hacer acá para que ustedes me entiendan bueno vean aquí tenemos ustedes visten si se va viendo lo que estoy haciendo el número aquí dice más 10 después de este más 10 aquí tiene algunos cuadritos que se desplazan de este acá encontramos el 25 después sigue el 40 después el 75 ahí 75 ahora acá vamos si no estoy mal entonces ahora lo que vamos a hacer es un mar 25 por ejemplo 25 más 10 que el resultado lo ponemos en el otro cuadrito exacto así es así es vean primero vamos a resolver aquí tenemos 25 40 y 75 entonces 25 más 10 cuánto es cuánto es 25 más 10 35 25 entonces el resultado lo colocamos bien aquí está lo colocamos en el cuadrito que está en la parte 35 yo les recomiendo que vayan resolviéndolo en este momento 35 bien 40 más 10 50 50 50 muy bien también lo vamos a colocar en el cuadrito que está en la parte 50 75 más 10 80 80 85 85 también lo vamos a colocar en la parte así lo vamos a ir haciendo si se dan cuenta en el otro recuadro ya es más 25 entonces sería 35 más 25 y colocan el resultado a la parte 50 más 25 85 más 25 y ahí y así van a ir realizando las actividades ¿comprendieron? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué manda? No lo entendí ahora sí ya lo entendí eso me alegra mucho qué bueno mi amor bueno entonces me despido de ustedes espero que realicen estas actividades para que puedan reforzar el conocimiento de la misión ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí!